¿Qué es Julián Muñoz? La madre de sus hijas y su compañera de vida durante 25 años. El exalcalde de Marbella ha confesado lo que siente años después al recordar la traición a su mujer y ha llegado a afirmar, me he portado mal, he sido un perro. Julián Muñoz ha relatado los inicios de su relación con Isabel Pantoja y como ambos negaron la mayor estando ya, juntos y el casado. L. La rueda de prensa en la que desmintió su separación estando el ya con la tonadillera. M. Me parece doloroso y poco agradable o nada agradable. Veo a Maite y en ese momento Isabel Pantoja y yo ya teníamos una conexión. Solo hay que ver su cara. Maite en ese momento ya era una mujer traicionada, hoy me avergüenzo de esto, me produce vergüenza y dolor. El único culpable era yo, Maite no tenía nada que ver ni culpa. E Isabel Pantoja estaba en el juego conmigo. En ese momento no quise ver nada y las consecuencias fueron terribles por el daño que hice a mi gente. Se ha dicho muy dolido y arrepentido, Julián Muñoz ha reconocido que se obsesionó por Isabel Pantoja y tiró su matrimonio y su vida por la borda sin pensar en ese momento en las consecuencias de sus actos. Así, ha afirmado que en su primera etapa en la cárcel no pensaba ni en su exmujer, ni en sus hijas ni siquiera en sus nietos y es de lo que más se arrepiente. Tenía que haber sido más hombre. No más macho, más hombre, ha dicho en esta entrevista con la periodista Paloma García Pelayo que no ha dejado indiferente a nadie. Paloma García Pelayo que no ha dejado indiferente a nadie.